A los propietarios de vehículos que no tienen registrado su automotor en Ocaña, desde la Secretaría de Movilidad y Tránsito se invita a los propietarios a matricularlos en el municipio para gozar de beneficios. Todo esto en aras que todos estos vehículos básicamente entren a tributar a nuestro municipio. Aparte de esto, los beneficios que se traen a las personas que hagan este tipo de trámites es que van a estar exentos del pico y placa, por ejemplo, de ciertos decretos municipales que van guiados simplemente a otros vehículos matriculados en diferentes zonas del país. También van a tener un descuento por tres años de 50% en cuanto al impuesto de rodamiento. Entonces hay que apuntarla a este sentido de pertenencia, a beneficiar a nuestro municipio, a beneficiar a nosotros mismos. La invitación es acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Tránsito de la Ciudad en la terminal de transportes para ser beneficiarios de este descuento.